hola a todos hoy vamos a tejer punto calado japonés aquí en esta muestra tejido dos motivos a lo ancho un motivo otro motivo estos puntos pertenecen a puntos de equilibrio ahora voy a mostrar el diagrama para que puedan entender entonces aquí hay dos motivos 1 y 2 estos son los de equilibrio para que el motivo de los dos lados empieza de la misma forma y termina de la misma forma no y a lo alto son tres motivos 1 2 y 3 este es el lado derecho obviamente y lado revés bonito apuntado parecen los los pinos invertidos bueno vamos ahora a ver el diagrama el diagrama siempre lo dejo publicado o el patrón de ese tejido lo dejo publicado en mi blog silvana team link van a encontrar donde está toda la información sobre este vídeo también están los links hacia mi facebook y también instagram veamos el diagrama el diagrama es esto todo esto pero a nosotros lo que nos importa es esta parte que tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplos a 16 aquí hay 16 puntos más 13 puntos de equilibrio son estos puntos que pertenecen a este pino invertido y más dos puntos del borde los puntos del borde en el diagrama no están indicados en las vueltas impares 13 57 etcétera leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos punto del borde obviamente después tejemos todos los puntos hasta aquí repetimos el motivo que tiene 16 puntos las veces que sea necesario termina la vuelta con estos 13 puntos de equilibrio esto para que recién les mostré el diseño nuestro empieza con este pino invertido y termina con el mismo pino y no con este camino calado en las vueltas pares 2468 etcétera leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha pero empezamos obviamente punto del borde veamos por ejemplo la vuelta número 6 empezamos empezamos con este punto porque se acuerdan que nuestro diseño empieza y termina con este pino entonces en las vueltas pares empezamos a tejer con este punto tejemos todos los puntos hasta aquí y después si volvemos a tejer el motivo completo que tiene 16 puntos a lo alto el diagrama lo tejemos o sea el motivo digamos lo tejemos desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 12 vuelta número 13 se teje igual que la 1 bueno eso es todo acerca del diagrama y ahora vamos a montar 16 puntos del motivo más dos puntos del borde 18 puntos y voy a explicarles cómo tejer cada uno de estos símbolos empezamos por la vuelta número 1 primer punto del borde lo pasamos sin tejer tejemos 13 puntos al derecho 11 12 13 un punto al derecho lazada dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante dos puntos juntos al derecho punto del borde lo tejemos punto del borde lo tejemos agregues vuelta número 2 tejemos con todos los puntos agregues lazada también agregues punto del borde lo tejemos con todos los puntos agregues bueno vuelta número 2 todos los puntos agregues vuelta número 3 punto del borde 5 puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho segundo punto en el medio entonces cambiamos de lugar estos dos puntos este punto va atrás del tejido y este punto adelante primer punto atrás segundo punto adelante y ahora tejemos tres puntos juntos al derecho tomamos todos los puntos por atrás lazada lazada 5 puntos al derecho disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido lazada derecho último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 4 puntos del borde 7 puntos al revés lazada dos puntos juntos al revés punto al revés pasamos tenemos que tejer ahora también dos puntos juntos al revés pero inclinados serían de este lado la izquierda perdón sobre la derecha entonces pasamos un punto sin tejer pasamos otro punto sin tejer lana por la aguja derecha por debajo introducimos ahora la aguja izquierda y pasamos estos dos puntos sobre la aguja izquierda por debajo entonces estos puntos quedan cruzados y ahora dejemos estos dos puntos juntos al revés para que hacemos esto para que después de este lado cuando vamos a ver estos puntos van a ir inclinados o hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo no como los vamos a tejer bien seguimos lazada 4 puntos al revés punto del borde vuelta número 5 punto del borde lo pasamos sin tejer 3 puntos al derecho la asada disminución simple pasamos un punto sin tejer dejemos el siguiente punto al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido lazada tres puntos juntos al derecho segundo punto en el medio cambiamos de lugar primer punto atrás del tejido segundo punto adelante tejemos tres puntos juntos tomamos los puntos por atrás al derecho lazada dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante lazada cuatro puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho punto del borde al revés vuelta número seis punto del borde cinco puntos al revés lazada dos puntos juntos al revés lazada dos puntos juntos al revés punto aire des pasamos un punto sin tejer otro punto sin tejer pasamos estos dos puntos sobre la aguja izquierda la izquierda tejemos dos puntos juntos al revés lazada lazada pasamos un punto sin tejer otro punto sin tejer pasamos los dos puntos de nuevo sobre la aguja la izquierda la izquierda dejemos dos puntos juntos al revés lazada dos puntos al revés punto del borde vuelta número siete primer punto lo pasamos punto al derecho lazada disminución simple lazada disminución simple lazada tres puntos juntos al derecho segundo punto en el medio lazada dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho lazada disminución simple lazada lazada derecho punto del borde al revés vuelta número 8 vuelta número 8 punto del borde 5 puntos al revés vuelta número 8 punto del borde 5 puntos al revés lazada dos puntos juntos al revés lazada 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 pasamos un punto sin tejer otro punto sin tejer vuelven los puntos sobre la aguja izquierda tejemos dos puntos juntos agredes lazada dos puntos agredes punto del borde vuelta número 9 punto del borde 3 puntos al derecho lazada disminución simple lazada tres puntos juntos al derecho segundo punto en el medio lazada dos puntos juntos al derecho lazada 4 puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho punto del borde al revés miren ya tenemos aquí pino invertido y este camino calado vuelta número 10 punto del borde 7 puntos al revés lazada dos puntos juntos al revés punto al revés pasamos un punto sin tejer sería la lazada otro punto sin tejer pasamos de nuevo los dos puntos sobre la aguja izquierda y tejemos estos dos puntos juntos al revés lazada cuatro puntos al revés punto del borde vuelta número 11 punto del borde la lazada tres puntos juntos al derecho segundo punto en el medio la lazada cinco puntos al revés la lazada cinco puntos al derecho punto del borde punto del borde vuelta número 12 tejemos con todos los puntos al revés lazada también al revés vuelta número 13 tejemos igual que la vuelta número uno entonces así sale este motivo muy bonito bueno esto fue todo por hoy suscríbanse a mi canal para no perder vídeos nuevos un abrazo a todos y nos vemos chao chao y y